Es Janet Arceo. Hola, ¿cómo están? Nosotras también compramos tortillas de maíz milpa real. ¿Y qué tal? Ay, Janet, están buenísimas. ¿Verdad que sí? Nos gustan porque son muy suavecitas. Y más sabrosas. Y su empaque las protege tan bien que no hay mucho. Y hay milpa real en cualquier tienda. Hasta luego. Que las disfruten. Gracias.